El presidente del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, Gonzalo Alcón, ha manifestado que aquellos vocales y jueces que estén pasados de edad y denunciados por corrupción, además de indisciplina, serán cesados de sus funciones para ser reemplazados por nuevos funcionarios. Algunos jueces que van a ser pasados o van a ser cesados por la transitoriedad, tanto por temas de indisciplina, de corrupción y también por la edad, porque hemos visto que hay jueces que tienen más de 80 años, hemos identificado ya jueces en Santa Cruz, en el Departamento de la Paz, jueces con una edad mayor a 80 años que prácticamente están durmiendo en las audiencias. Hemos identificado a tres jueces, tanto en el Departamento de Santa Cruz como en el Departamento de la Paz, son tres jueces que sobrepasan los 80 años de edad. Pero no va a ser ese el tope, vamos a ver, me parece que vamos a considerar 70 años para adelante o 75 años. Estamos analizando ese aspecto desde un punto de vista social, desde un punto de vista humano también, estamos viendo, porque ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es tener jueces que realmente impartan justicia, porque en las manos de un juez está la vida, está el patrimonio, está la libertad, está la dignidad de las personas y no podemos dejar en manos de personas que no... Bueno, no voy a cuestionar la actitud y la probidad de los jueces, hay muchos jueces que son realmente probos, son eminencias, pero para el cargo de juez me parece que hay que tener una edad. ¡Gracias!